Bienvenidos a nuestro canal Nice Models. Hoy tenemos el placer de presentarles a Liliana Hartz, modelo estadounidense, creadora de contenidos, personalidad de las redes sociales y youtuber. Liliana nació el 23 de enero de 1999 en El Monte, Estados Unidos. Tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y un canal de YouTube donde comparte vídeos sobre la vida cotidiana y la moda. Liliana también tiene una cuenta oficial OnlyFans con planes premium para sus fans especiales, donde publica contenido exclusivo. En abril de 2017, el músico de Hip Hop Flight Captain subió una canción a YouTube con el nombre de Liliana, con 155 centímetros de estatura y 56 libras de peso. Liliana creó su cuenta de Instagram a los 15 años y rápidamente ganó muchos seguidores compartiendo sus fotos y vídeos. A medida que crecía su fama, colaboró con otros artistas y promocionó marcas de ropa, trajes de baño y moda. Liliana también ha aparecido en portadas de revistas y en anuncios publicitarios. Según nuestras fuentes, Liliana no está saliendo actualmente con nadie y prefiere mantener sus relaciones personales y románticas en privado. A sus 24 años, Liliana ha tenido al menos una relación en el pasado, pero nunca se ha casado. Si te gustó nuestro vídeo, por favor dale un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal. No olvides compartir este vídeo con tus amigos y dejar tus valiosos comentarios. Muchas gracias.